Son esos momentos en que uno se pone a la intención de arruinar a un lado de la todo está tranquilo que el silencio se anuncia en mi domina la forma que antes se la cura de repente no puedo respirar necesito un poco de libertad piensa que por el tiempo me da lo que es que sepas siempre fue mi manera de ser no me tardes de comprender hay nada que se pueda hacer soy un jugo barrio, todo lo siento a ratitos ya te empiezas a cajar de esta culpa que te pueda perder necesito que te acerques a mi para sentirme calma un besito de peluche de Taiwán una cara que no es en el mar sabe si te va a tomar con cara de piel que quizás se come dulce de leche pero... ¡Uh! 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 De mi leche duerme el ángel que suspira porque abierto el que entreno desea algo. Junto con la luz de la mañana se despierta la pasión y amanece la duda. Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y a lo mejor a lo mejor. Todo es tan tranquilo que el silencio en un sentido de la calma que antes era el un año. De la que yo no puedo respirar, necesito un poco de libertad, que te arregle por un tiempo de vida nunca me dejes de paz. Siempre fue mi manera de ser, por el tránsito de comprender, no hay nada que se pueda hacer. Soy ocupado y por cierto, a los niños se hacen que se extrañar. Pero el lujo a quien me puede aprender, necesito un poco de ser que sabe. Así explica lo que es un poco, y no sé lo que me dice que hay igual. Una cámara de la cena de mar, sabe si te pongo a comprarle en diez. Me dice eso como el dulce de leche duerme el ángel. Capaz de le doble de nada. ¡Ooah! ¡Neen! ¡Gracias! ¡Gracias!